En nueve años la Sala de lo Constitucional ha resuelto más de 12.000 casos. Algunas de las sentencias han sido controversiales que incluso la han enfrentado con los demás órganos del Estado, como la sentencia que declaró ilegal la elección de magistrados de la misma Corte y que los diputados intentaron ignorar llevando sin éxito el caso a la Corte Centroamericana de Justicia. Esta solo fue una de las resoluciones polémicas de una sala que dejará huellas en la jurisprudencia constitucional del país. Si todas las instituciones cumplieran su mandato legal y constitucional y los funcionarios y funcionarias acataran realmente cuál es el papel que juegan dentro de un Estado de Derecho, probablemente no sería necesaria la creación de una sala de lo constitucional. Pero tal parece que el tiempo no les alcanzará para resolver otros casos polémicos, como la investigación de probidad por supuesto enriquecimiento ilícito de la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar, los expresidentes de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes y Guillermo Gallegos, y el vicepresidente Óscar Ortiz. Las sentencias podrían quedar para la próxima sala. No creo yo en lo personal que avancemos más. Son casos que tienen muchísima información contable y tendrán que ser, creo yo, lo más seguro, los nuevos colegas que integren la Corte Suprema, las que le darán continuidad. Otro caso que podría quedar pendiente es decidir la suerte del Partido Cambio Democrático. La polémica surgió luego que el líder de Nuevas Ideas anunció que competirá en las elecciones presidenciales del 2019 en alianza con el CD. Aquí no tenemos nada que esconder sobre este caso. No estamos respondiendo a cuestiones coyunturales de los partidos políticos o de aspirantes que tienen todo el legítimo derecho de participar. Estamos nosotros tratando de salir con la mora. Y este es un caso de mora. Por lo tanto, estamos haciendo el esfuerzo por sacar ese caso y otros de igual importancia. La actual sala finaliza su periodo de nueve años la próxima semana. La Asamblea Legislativa ha concluido con las entrevistas de los 30 aspirantes, un proceso que los magistrados califican como innovador en comparación al que fue implementado cuando fueron electos al cargo. Es mucho mejor que el nuestro y que los que se hicieron el año 12 y 15. Hay muchas innovaciones importantes. Son procesos que siempre son perfectibles y nosotros esperamos que arrojen muy buenos resultados. El reto de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional será superar el precedente que dejan esos cuatro jueces de la Constitución. En el contexto de su despedida, este miércoles se dirigieron a estudiantes diplomáticos y profesionales en un foro organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos Kelly Ábrego.